Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 6 de marzo, 6 de marzo del 2020. Y el día de hoy, esa información va específicamente para aquellos que quieren concursar por una doble plaza. Por una doble plaza, porque me han hecho preguntas y han querido como evadir lo que menciona la convocatoria, lo que mencionan los lineamientos, y miren, tarde o temprano se van a dar cuenta, ¿ok? Así que bueno, les explico muy fácil. La mayoría de doble plaza lo que quieren hacer es volver a concursar. Hay personas que quieren volver a concursar en el mismo nivel, ya sea porque tienen pocas horas o porque están muy lejos de su domicilio y no han podido realizar un cambio. Y ellos quieren concursar en su mismo nivel para decir, participo en el mismo nivel y en el caso de que me gane nuevas horas o una plaza distinta, veo si lo que me están diciendo me conviene para renunciar a lo que ya tengo e irme a la nueva plaza. O lo que puedo hacer es irme a otro estado, porque a lo mejor son de otro estado, concursar ahí y después, dependiendo de lo que me ofrezcan, ya puedo renunciar a lo que tengo. Ok, les platico cómo está la situación para que ustedes vayan analizando. En la zona donde yo me encuentro laborando, es una zona donde están haciendo el preregistro o el registro más bien de los compañeros que van a participar. Y hay un compañero muy buena onda que le mando un saludo, por cierto, porque se ha portado, contestándome todas las dudas, se ha portado muy buena onda. Le digo, oye, ¿cómo te das cuenta que un profesor tiene o no tiene plaza? Esto me comentaron en la Ciudad de México. Me dice, yo no me doy cuenta. Si ellos quieren participar, dejan sus documentos. Yo, digamos que soy el segundo filtro y esos documentos van con alguien más. Cuando lleguen con alguien más, van a empezar a hacer esa revisión de si tiene o no tiene vacante. Puede que brinquen también ese filtro y sigan todo su procedimiento. Ah, ok, porque la convocatoria es clara. Dice, no ocupar plaza docente, técnico, docente o dirección con nombramiento definitivo en el mismo nivel educativo en el que desea participar. Y hay muchas personas que quieren participar en el mismo nivel. Dice, además, ellos solitos se amuelan y su resultado deja de tener validez por dos situaciones. Cuando ellos llegan aquí a la mesa de validación, nosotros les entregamos, y lo dice la convocatoria, una carta de aceptación de las bases de la presente convocatoria. Ellos aceptan este detalle. Y la carta que ustedes van a firmar dice lo siguiente, vean. Esta es la que les entregan, digo, en cada estado puede tener variaciones, pero más o menos debe tener los mismos datos. Declaro bajo protesta de decir verdad a quien corresponda. Por medio de la presente, el que suscribe con clave única de registro de población, ahí va su curvo. Constato bajo protesta de decir verdad aceptar las bases de la convocatoria para el proceso de selección para la admisión de Educación Básica Ciclo Escolar 2020-2021, en la cual he registrado mi participación. Manifiesto a la fecha del presente, aquí está lo importante. Manifiesto a la fecha del presente, no ocupar plaza docente, técnico docente o de dirección con nombramiento definitivo en el mismo nivel educativo en la que he registrado mi participación. Asimismo, apegarme a lo dispuesto en las reglas de materia de compatibilidad de plazas emitidas por la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Igualmente, que la documentación proporcionada corresponde a quien suscribe y cuenta con validez oficial. Y en caso, y en caso de comprobarse lo contrario, podré ser eliminado del proceso de selección para la admisión en cualquiera de las fases o etapas, incluso ya siendo beneficiado con la asignación de una plaza y habiéndome otorgado un nombramiento. Eso es lo que la mayoría, cuando llega a la mesa de validación, firma y que en muchas ocasiones lo lees o lo lees rápido y no lo entiendes. Vean ese detalle, lo deja súper claro. Si ustedes quieren participar, ya sea en otro estado, ya sea en su mismo estado, al mismo nivel, lo van a poder hacer, o sea, van a poder registrarse, preregistrarse. Y puede que se brinquen el siguiente nivel que sea, el día del examen, ustedes lleguen y lo presenten y digan, ya estoy del otro lado. Pero a la hora de la asignación de plazas, se van a dar cuenta que tú, a lo mejor ya tenías una plaza en el mismo nivel y lo que van a decir es, lo siento, no te la puedo cambiar. Tú ya tienes una plaza y este concurso para ti no tuvo validez. ¿Ok? Piénsenlo muy bien. Y me dice, esa es la primera que firman, pero hay otra que sale cuando se registran. ¿Qué es esta carta de aceptación? Es muy similar a la primera, pero esta sale cuando ya ellos se registran y el sistema me la arroja. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que por así convenir a mis intereses y con pleno conocimiento de mis derechos y obligaciones de ciudadano, por este medio expreso, sin que haya dolo, coerción o mala fe, mi voluntad de respetar estrictamente los términos de la convocatoria para el proceso de selección para las misiones de educación básica ciclo escolar 2020-2021, en el cual ha sido registrada mi participación. De conformidad con el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y vienen varios artículos más, me comprometo a pegarme a los resultados del proceso de valoración, a las listas de ordenamiento y a la disponibilidad de plazas durante el periodo del 16 de agosto del 2020 hasta el 31 de mayo del 2021, así como responsabilizarme de cualquier falla, responsabilizarme de cualquier falla, omisión, declaración falsa o dolosa que de mi cuenta se origine. Y aquí podría ser con dolo porque tú ya sabes que tienes una vacante en el mismo nivel y aún así te registras al mismo nivel. Además confirmo que en el sector público educativo no cuento con plaza docente, técnico, docente, directiva o de supervisión con nombramiento definitivo en el mismo nivel educativo, ni estoy en proceso de obtenerlo. Ya nada más por esa frasecita, confirmo que en el sector público no cuento con plaza y que tú firmes estas dos hojas, en automático es como firmar un contrato y decir, tú estabas aquí mencionándose algo muy claro y por lo tanto tu resultado no tiene validez, ¿ok? Hay personas que me dicen, maestro, ¿podría asesorarme con unas dudas que me surgen de favor? Soy docente de nivel secundario en Nayarit y quiero participar para una doble plaza. En mi caso tengo que concursar en primaria por aquellas de que no puede ser en tu mismo nivel. La duda es, ¿puedo concursar también en Jalisco de nuevo ingreso para nivel secundaria? Puesto que ahí no tengo ningún registro de nada. La respuesta es no puedes. Venus es a nivel nacional, la página de registro de Venus es a nivel nacional y todos tienen la información de a qué nivel perteneces. O sea, en algún momento yo puedo googlear o bueno, yo te puedo teclear en el sistema de la SEP tu nombre y me va a aparecer si tienes o no tienes vacante y con qué nombramiento lo tienes. Por eso es que tal vez puedas participar, te puedas brincar todos los procesos, pero a la hora de asignación de plazas, el mismo sistema te puede decir, ¿qué crees? Tu resultado no tiene validez porque mentiste y porque firmaste estas dos cartas de aceptación. Así que les dejo la información. Yo he sido muy claro que no puedes participar en el mismo nivel. Solamente me surgen dos dudas que es lo que estoy preguntando en el caso de educación especial y en el caso de educación física, porque educación especial abarca toda la educación básica, pero no están en toda la educación básica. O sea, están trabajando en un nivel en específico y educación física lo mismo. Ellos no sé cómo participen en este proceso, pero tendría que o tendrían que dejarlos debido a que son niveles distintos. Pero como ellos dos abarcan toda la educación básica, en algunos estados no están permitiendo que participen. Habrá que, ahí sí tiene que ser la unidad del sistema nacional quien aclara esta situación. Ahí sí no puedo yo hacer como mucho, no puedo apoyarlos en nada porque ni siquiera el de la mesa de validación tiene ese dato, porque él no revisa si participan para una doble plaza o no. Él solamente hace registro, ¿ok? Bien, les agradezco por haber visto este pequeño video. Compártelo en todas sus redes sociales, por favor. Suscríbanse al canal, denle like, déjenme sus preguntas aquí abajo. Cuídense mucho y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Asimismo, te dejo las mías. Estas son mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar. Solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho. Bye.